Vamos hacia el Estadio Comunal de Cariari, porque una hora de retraso después de que, hora y perdón, hora y treinta, el partido estaba pactado para las siete y treinta de la noche en el Estadio Comunal de Cariari, un problema con la electricidad, pues no hizo que el partido iniciara a la hora pactada, se hablaba de que si no se jugaba ese mismo día, tenía que ser a la una y quince del domingo, pero por bien de todos, me parece que incurrir en gastos pues no es nada bueno y se logró jugar a las nueve de la noche. Sí, yo creo que era importante, principalmente para Turrialba que se jugara en horas de la noche, aparte de todo lo económico, otro viaje, todo lo demás, y bueno, además de eso se nota en el marcador, el equipo de Turrialba de visita logra un triunfo excelente. Sí, bueno, yo no sé, la verdad, don Javier y amigos televidentes, a Turrialba no lo van a jugar de noche, tienen problemas con la iluminación, pero tampoco le veo mucha diferencia a esta iluminación, que viene siendo supuestamente una de las mejores de la segunda división, pero bueno, no sé, no sé. Ahí está la anotación del equipo de Turrialba, Kenneth Solano, me parece que fue el primer hombre que anotó para el equipo de Turrialba, ponía el 1 a 0 y seguía insistiendo Turrialba, quería sacar el resultado, alguna de las jugadas, ahí vemos cómo fuerte se estaba disputando ese partido allá en el Caribe. Esa jugada por poco culmina en gol para el equipo de Turrialba, buena intervención del portero, y bueno, aquí no cuenta la jugada, susto para Turrialba. Así es, en el segundo tiempo, que ya lo estamos viendo en este momento, el equipo de Cariari pues adelantaba un poco las filas, estaba tratando de buscar el partido para pues equilibrarlo y también darle la vuelta, algunas llegadas la tuvo el equipo de Cariari, y me gusta, sigo diciendo, me gusta la actuación del portero de Turrialba. Sí, es un portero, no sé, lo veo muy seguro, porque es de intervenciones y va bien, va haciendo la experiencia, poco más de experiencia de horas fútbol y creo que tenemos portero de repente para rato. Así es, y es que le está llegando remates, y al final el caos es importante para un equipo, para un portero. Vemos aquí a Anil Arias, cómo con un tiro libre logró el 2 a 0. Sí, cómo se le va ese balón al portero, parecía que le podía llegar, sin embargo, pues se le fue y para beneficio de Turrialba, perdón, y de Daniel Arias, que pone el 2 por 0 con un Turrialba que tuvo más opciones. Claro, y tuvo fútbol, tuvo fútbol, tuvo individualidades, sabía también el equipo de Turrialba que tenía que sacar el resultado. Además, también pensar de que si no se jugaba el partido y que tenía que ser al día siguiente, pues los jugadores cuando vieron de que ya hubo posibilidad de jugar, me imagino que tuvieron una motivación extra, sacaron el resultado y logran, pues así, por lo menos enfriar un poco la situación que se estaba viviendo con base a los últimos resultados. Sí, importante triunfo, sobre todo porque es contra un equipo de Cariari que ha sido protagonista en los últimos torneos. Sí, definitivamente que así es. Vamos a escuchar qué dijeron directores técnicos y también Kenneth Solano, quien fue anotador del equipo de Turrialba, está haciendo goles. Sí, sigue haciendo goles. Así que como que se quitó una presión de encima, ¿verdad? Sí. Juega ahora con más tranquilidad y ya todos en las mismas condiciones, pues es otra cosa, y hace goles. Kenneth, vamos a escuchar tanto al entrenador de Cariari como al entrenador de Turrialba. Sí, de vuelta, lastimosamente pues fui recibido con una derrota, pero bueno, esto inicia, hay que levantar, como le decían los muchachos, enfrentamos un muy buen rival, o sea, Turrialba nos ganó bien, nos ganó bien, sabíamos que era un partido muy difícil y creo que los muchachos hicieron un gran esfuerzo, pero no, 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 o sea, no carburó el equipo, no nos salieron las cosas y bueno, hay que trabajar, hay que seguir trabajando. Bueno, sí, lo más importante es eso, veníamos a puntuar de tres y gracias a ellos lo logramos. Hoy ha sido un partido y una entrega grande de los muchachos. Desde que salimos, salimos convencidos de que podíamos hacerlo bien y gracias a ellos lo hicimos bien y logramos puntar, que era lo que queríamos. ¿Importante ese triunfo para Turrialba? Importantísimo, importantísimo. Hace mucho tiempo, las estadísticas lo dicen, Turrialba no ha ganado 2 a 0 en esta cancha y hoy es importante, nos da mucha confianza. Utilizamos muchachos muy jóvenes en la cancha y eso creo que nos marca un buen camino de lo que queremos. Sí, gracias a Dios, se me dio la oportunidad de anotar, una buena jugada del equipo, me quedó el rebote y se le adelanté al portero y gracias a Dios pude colaborar con el equipo, que lo que queríamos era sacar esos tres puntos. ¿Qué tan importante para el equipo, esta anotación y el triunfo? Importantísimo el triunfo, no tanto la anotación, porque, bueno, parte que sí, porque colaboré, pero el triunfo es importantísimo, porque veníamos de perder en casa un partido rarísimo, contra Barrio México, pero gracias a Dios le dimos vuelta hoy y recuperamos esos tres puntos que perdimos en casa con Barrio México. Bueno, así es, se logra sacar un buen resultado. Bueno, Javier, se dice, los puntos en casa no se recuperan, porque si hubiera ganado en casa y se gana en Cariari, pues ya seremos muy bien. Pero lo importante es que no se cayó allá y eso, pues en cierto modo equilibra, ¿verdad?, lo que lo he vivido en estos días acá en la cancha turialbena. Sí, pero sí, también creo que si los puntos se pierden en casa, hay que, todavía más compromiso para buscarlos de visita. Sí. Porque si se pierden, si se pierden de casa y se pierden de visita, la situación es dura. Claro, hay que hacer valer, hay que ver de qué manera se hace valer el estadio Rafaelán El Camacho. Así es. Vamos a conocer cómo quedan las tablas de posiciones, tanto en el grupo A, donde el equipo de San Carlos, es un equipo que está consolidado en el primer lugar, va muy bien, ha tenido muy buena participación, va sacando alguna ventaja sobre los seguidores, lo vemos acá en el primer lugar con 12 puntos, el equipo de San Carlos. Jicaral, que está en el segundo lugar a dos puntos del equipo de San Carlos, con cuatro partidos, diez puntos. Un poco más abajo, Grecia, con siete puntos en tres partidos jugados. Escazuseña, que está en el cuarto lugar, con cuatro puntos en cuatro partidos. Palmares, el recién llegado a la división de ascenso, con cuatro puntos en la casilla número cinco, en tres partidos jugados. Bueno, en tres partidos jugados también está Buenacasteca, que tiene también cuatro puntos. El equipo de Punta Arenas aparece en la casilla número siete, con tres puntos. Zapriza, que con cuatro partidos, ha logrado obtener únicamente un punto. Y el equipo de Cartagena no ha puntuado, cuatro partidos jugados y menos ocho. Bueno, ese es el grupo A. Vamos a ver el grupo B, donde Turrialba está, donde tiene participación, el equipo de Jacó Reis, ocho puntos en cuatro partidos jugados. Más parejo este grupo, en el segundo lugar, se encuentra el equipo de Osa, con cuatro partidos jugados, siete puntos. El equipo de Barrio México, siete puntos, tercera casilla. Azpuma, en el cuarto lugar, con siete puntos en cuatro partidos. El equipo de Cotobrú, tiene cinco puntos en tres partidos jugados. Turrialba, que llegó a cinco puntos en cuatro partidos, se ubica ahora de sexto. El equipo de Cariari, se queda en la casilla número siete, que es importante haber ganado a Cariari, con tres puntos. Acerrí, que está de octavo, con tres partidos jugados, únicamente un punto. Pocosí, que no ha puntuado, tiene tres partidos jugados, cero puntos. Y usted lo dice, don Javier, un grupo muy cerrado. Pese a que Turrialba aparece en la posición número seis, tampoco está tan separado del equipo de Jacó Reis, donde tiene, son tres puntos la diferencia. Son tres puntos. Y pronto estaremos recibiendo a este equipo de Jacó, acá en el estadio Rafael del Camacho. Sí, ojalá que Turrialba no se quede muy atrás, que ande por ahí, que vaya poco a poco. Si logra clasificar a la siguiente fase, pues ni hablar. Y si no, por lo menos dar pelea. Así es, próximo partido de Turrialba será contra Serri, pero conozcamos la jornada completa. Ah, no, todavía no ha sido programada. Recordemos que la Liga de Ascenso, pues obviamente, va programando poco a poco, ¿verdad? Así que no tenemos la jornada, pero sí, próximo domingo, 6 de septiembre, en el estadio Rafael del Camacho, habrá fútbol de la segunda edición, Turrialba recibe a Serri. Habrá que ver qué piensan los directivos del municipal Turrialba, si lo hacen a la misma hora en la tarde, con torneo de independencia, si lo hacen a las 11 de la mañana. Me parece que podría utilizar ese horario de temprano, ¿verdad? Para no, para tener gente en el estadio y que también la gente no pueda, los que quieren ir al torneo de independencia. Tratar de no hacer competencia ni uno ni otro. En realidad se está hablando de deporte, de fútbol, uno que es obviamente más que... Bueno, yo creo que es que ahora es competitivo también, independencia, ahora ya no es así como de aquella cosa de vacilón y demás, ¿no? Pero, bueno, yo creo que bueno, menos compitan las dos actividades. Sí, sí, claro, así es. Bueno, de esta manera llegamos al final de Turri Deporte, será mañana martes, si me lo permite, que nos volvamos a ver, que usted nos deje entrar hasta sus hogares.